Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Hoy estamos en compañía de Nico y de Guzzi Saluden amigos, saludan Bueno, bueno, bueno Ahí los tienen, pues vean amigos Estamos nada más nosotros tres Vamos a hacer una pequeña locura Ya sabrán para qué tengo este Terror Bite Resulta que estamos al lado de la base militar ¿Cuál es la idea? Vamos a poner a prueba esto Guzzi, te vas a ir atrás disparando los cañones que trae el Terror Bite ¿Vale amigos? Hágale, así que hágale, hágale, hágale Guzzi, súbete atrás de una vez Esperen y yo también de una vez ¡Atrás! No de copiloto A ver, entrar con amigos Ahí los hice entrar a todos de un solo Póngale cuidado a esta modificación Vea ¡Ay! Maneje, vaya maneje Nico Si quiere vaya maneje Para sentarte A ver amigos, entonces nos vamos a sentar Y yo quiero ¡Ah no! Eso es para volar el dron Yo quiero, yo quiero disparar A ver Espere, a ver Yo observo el panorama ¿Manejo el camión este o qué? ¿Ah? ¿Manejo el camión este o qué? Maneje el camión este Eso Hágale Vámonos Vámonos Nico Por aquí está la entrada No, pero venga ¿Cómo me devuelvo? Uy, mi madre Dañé el dron Venga Guzzi Guzito Déjenme sentar ahí Mire, mire esto como está en movimiento Espera, espera, espera Hágale, hágale, hágale Hágale, no importa Ahí vamos Oiga Nico ¿Y qué pasa si lo metes así por hartas montañas y toda la cosa? O sea, nos volteamos aquí Hágale, hágale, hágale Hágalo mover, hágalo mover, Nico Hágalo mover Ay, no llega Tal vez ya se puede que va a llegar Salir todos Venga, y aquí Ah, para sentarte Ok, ok Ya, ya estaba ahí Si no, por el momento por la entrada de la gente Pero vamos a intentar Que esto entre por donde Por donde puede entrar Yo sé que esto puede entrar bien por ahí A ver, espere ¿Por dónde? Mira, ya hay un avión Parse, ¿quién es el de ese avión? Nadie Nadie De los militares Ah, de los militares Bueno, mal de vale Listo, amigos Mire Qué desmadre El que vamos a hacer el día de hoy Allá vamos, base militar Vas a ser nuestra papa Hoy nos vamos a tomar La base militar El trío de valets Vámonos Uy Parse, muchos cracks ¿Cómo entra esta vuelta? A ver, amigos Que comience la fiesta Nos vamos a voltear Nos vamos a voltear Pero esta vuelta no dispara bien Bien enfrente O sea, no Qué lástima Espere Erenico Guzi Es tu momento Te tienes que robar un avión Ay, no Guzi, róbate un avión Guzi Róbate un avión ¿Para dónde están los tanques? A ver, a ver Empezamos a hacer desorden Empezamos a hacer el desmadre Para que se nos vengan Y a ver, ¿y la gente? ¿Dónde está la gente? Guzito Vamos, que yo te cubro Espere, venga No, Guzi Mi misil está apuntando Y es que a usted Me la puedo creer Hágale, hágale Arranque, Guzi Arranque No Cuidado Ahí está Vamos a derribar a Guzi Derribamos a Guzi A ver, a ver, a ver Vamos a ver Qué tan buena persecución Tiene esto Cargando Cargando A ver Nico Ahora llegó mi momento Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Voy a tratar de robarme un avión Cúbreme Cúbreme, Nico Ay, pero caramba Espere, espere, espere Espere, espere 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 ¿Cómo así que me tocó bajarme? Espere Espere, ya me voy a bajar Espere, aún no A ver Listo Ahora sí ¿Me bajo o qué? No, no, no Salir a la cabina Aquí estoy Estoy contigo Hágale, hágale No, venga Yo me bajo y usted me cubre Nico Déjame bajar O sea, te atraviesas ahí para que nadie más me dispare Espere Hágale Guzzi, ayúdenos Derriba ese helicóptero, Guzzi Al helicóptero Derríbelo Eso ¿Qué pasó? Ay, aquí está el avión Ay, Dios, ¿qué pasó? Ay, a ver, a ver, a ver Rejalao, rejalao, rejalao Guzzi, ayúdenos No, ese era su muerte Cuidado, sí, este soy yo No, no, no Yo apenas voy a arrancar Hágale Échale ese carro encima ¿Cómo lo disparo? ¿Cómo disparo esta vuelta? ¿Cómo disparo esto? Uy, 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 uy No me dispare, loca A ver ¿Qué poco? Ay, we madre Esperen, esperen ¿Cómo quito esta cámara? Maldita sea Ah, ya, ya, ya Ahora sí Ahora sí Ay, no No Me van a disparar Me van a disparar Uy, qué crack Qué crack Es fales Ay, no Me van a disparar A ver, Gusito Venga, ¿cómo yo cambio misiles? A ver, vamos a ayudar a Nico A Nico Ay, fue madre Pues que disparo a esos Pero espere, espere, espere Que yo no sé que sea muy bueno manejando esto Ay, les puedo tirar seis cuadros, papi ¿Qué pasó? A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Tan Tan A ver, ahí estamos Hágale pues Vamos a meternos con esta base militar Hasta que nos exploten Nico Ve, Gusito Ayúdanos, Gusito Gusito, Gusito Ay, fue madre Ay, fue madre Ay, se lo puse Se lo puse Dejé Dejé mi avión fallando No me la puedo creer No, no, no No, no No, no, no Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Ustedes verán como tengo mi pobre avioncito Mi pobre avioncito está súper mal Está mal herido mi avión Y Nico ¿Ya lograste robar el avión? Ah, tengo que robar yo también un avión Obvio, Jess ¿Y entonces? Ajá Ok, listo Me hubieran avisado antes Hágale, Nico De aquí voy a tratar de cubrirlo No Se me apagó este diesto Amigos Al agua, patos Ay, no Me la creo No me la creo Gusito Dañé mi avión Yo voy a robar otro Ah Pero venga, aterrice Aterrice Si no salgo con avión La gente me puede poner una penitencia ¿Sí? ¿O no? Hágale, hágale pues Bueno Una penitencia Que la cobraríamos En el próximo video No No sabía que esos aviones Eran tan malos Apenas le pegué una explosión al lado Y ya es que se apagó No, pero yo vuelvo y entro Hágale ocho con la cola Que hágale ocho con la cola Pero en el juego En el juego En el juego A ver Yo voy a robar un carro Y vea por aquí va pasando todo el ejército Hágale ocho con la cola Que cacorra Uy, no Pero es que van demasiados A ver, a ver, a ver Usted Haceme de carrito Todo bien No Ah, hijo de madre Ya voy a tener el ejército Desde aquí Nos vemos Jale, jale, jale Nos vemos Cuidado ¿Qué pasó? Utilice este avión No Vamos, Guzzi Yo me voy a robar otro Venga, mejor me cubre Venga, mejor me cubre Es que ya tengo a la policía detrás Y entonces si Si me pongo a robarme A A utilizar tu avión Pues obviamente Ahí me van a matar Entonces no, no, no Vea Ahí le vamos echando aire al motor Ay, es que yo soy bien cálido Ay, la madre Ya se dañó Hola Campeón Uy, solo le di un roce Uy, que lagasos, que lagasos Los que me están dando A ver, amiguitos Hola, 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 hola Tengo que salir con avión Ahí estamos Sí, tienes que salir con avión Yo voy a tratar de robarme este Voy a tratar yo también Guzzi, cúreme Guzzi, que me van a matar Me van a matar, Guzzi No, me la puedo creer Róbese esto rápido Róbeselo Róbeselo Nico Nico, ya A ver Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Ahí Y me quito todo esto de encima Guzzi Coroné Coroné, Guzzi Eso Vamos a ayudar a Nico Por favor Ayudemos a Nico A ver, voy por ese avión rápido Hágale Véalo, véalo Uy, hermano Nos están atacando No, no, no No, no Vale, vale, vale Me dieron, me dieron Me dieron Me dieron Me dieron a Guzzi Me dieron a Guzzi Espera, espera, espera Espera, espera Yo le intento vengar Uy, epa A ver, a ver, a ver Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Ágale, ágale, ágale Ágale Yo siento lo más arriesgado Volando esto No sé si es que sea arriesgado O sea, machetero Ay, no, no, no Ninguna de las dos Ninguna de las anteriores Ninguna de las anteriores Ninguna de las anteriores Ninguna de las anteriores Que me he vuelto un crack Manejando Ay, a ver ¿En qué dónde estoy? Ay, me dieron A ver, a ver, a ver Me dieron Me dieron Me di Me di Yo también No Me dieron Y chico acá volando Me dieron Pero estoy dentro Estoy dentro del hangar Y me voy a robar otro avión Me voy a robar El que sería El último avión A ver Nico murió Guzi Sigue el vivo Tiene que hacer penitencia Tiene que hacer A ver ¿Qué penitencia, amigos? ¿Qué penitencia le ponen a Guzi? Que no me miren robando Que no Ah, a Nico A Guzi No, no, no A Nico A Nico A Nico Ahí estamos Ahí estamos Hágale, hágale, hágale Hágale Me van a saliar Me van a matar Me van a matar Me van a matar ¡No! Guzi ¡Ay, mamá! No, penitencia para él ¡Penitencia para él! ¡Penitencia para él! ¡Penitencia para Guzi! ¡Penitencia para Guzi! ¿Dónde está Guzito? Guzito Ahí voy, papá Ahí voy Acá con el curu Uy, venga Y este helicóptero tan bonito Que inventa ¡Uy! ¡Ay, pero esta vaina No se cae tan fácil! ¡Ay, esta vaina Ni siquiera entra! ¡Véalo! Ahí viene Ahí viene para abajo Ahí se le van a apagar Los motores Vamos a ver De que lo derribo Ahí vea Tres misilazos Aguantó Listo, amigos Ahora Voy a robar el último Esto está como temblando Muñeco tiene frío ¡Ah, hijo de madre! Espere, 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 espere Espere, 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 espere Y aquí Lo agarro Adiós, amigo A tu casa ¡Vámonos! ¡Guzi! ¡No me robes el avión! ¡Guzi, cúbreme! ¡Guzi! ¡No, Guzi! ¡No! ¡Róbatelo, róbatelo! ¡Róbatelo, Guzi! Aquí estoy yo Gussi, hagamos frente Gussito, Gussito Te curo, Gussito, hágale, hágale Gussi, no, no, no te van a matar, no te van a matar Hágale, hágale Gussi Arranque, arranque Gussi Listo, me fui, me fui yo también El avión mío también está abierto Ahí está, vamos Hagamos, ay, juega madre Me están disparando, me están disparando, me están disparando Me están disparando, arranque, arranque, arranque Arranque, arranque, arranque Arranque, desgraciado, arranque, arranque Agáchese, agáchese, agáchese Vamos, vamos a pasar por debajo del túnel Que sea lo último que hagamos el día de hoy Vea, pues el Terrorbyte aguantó lo suficiente El Terrorbyte aguantó lo suficiente Venga, Gussi, vamos a pasar el túnel Hágale, hágale Hágale, pues ¿Dónde es? Es atrás, es atrás Ay, pues vale, esperen, esperen, esperen Ahí Que valgan la pena las seis Las cinco estrellas Ahí estamos Venga, ¿dónde es que es el túnel? Esperen, esperen que ando perdido Ahí bombardeamos la base La base militar Tremendo desorden Ay, papá La magia de tres personas Fue, vale Me querían disparar Me dispararon Me dispararon No, me mataron, amigos Bueno, vayan para el túnel, pues Que voy a pasar Hágale, espere Espere, espere, Nico Espere, espere Espere, ya voy para allá ¿Algún bondadoso? ¿Me quieres donar tu lindo carro? Si no me quieres donar tu lindo carro Sencillo Ay, tenía una franco Pero, ay ¿Pero qué? ¿Me va a llevar de muñeco de adorno? ¿Qué? Está bien Pues madre Señora tan agresiva ¿Me quieres donar tu lindo carro? Si no me lo quieres donar Pues te mueres Ahí está Papá Falet salvaje Ahí está Vámonos Espere Espere, 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 espere Espere, voy a ir a mirar allá Hágale, Guzzi Ve, hágale, Guzzi, Nico ¿Listo? Porque me mataron A pasar por el puente Hágale Por el túnel, perdón A pasar por el túnel Ahí baja Ahí va, vale, vale, vale Espera, a ver, hágale Hágale, Guzzi Recuerden, amigos Que todas las locuras que tengan Nos las comentan acá En la parte de abajo Todas las ideas suyas son bienvenidas Si quieren ver más de esto Hágale, hágale, hágale ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Ahí viene Agusineas murió Gusito, rip Rip por Gusito Falta Nico A ver ¿Dónde vienes, Nico? Rip Por ti Esperen, amigos Que me están dando un lab terrible Pero es por el internet Es que están utilizando mi internet Entonces Es por ese motivo, amigos Que ven el juego así Pero no, no, no No hay de qué preocuparnos No es que sea el PC Ni mucho menos Es eso ¡Vamos, Nico! ¿Dónde andas? No, 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 no Aún no, aún no Aún no Se arrepintió Le dio miedito Ya, ya, ya Se le arrugó Se le arrugó Hágale Como sea Hágale 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 Que me van a quebrar Hágale Nico Se metió Nico No, pero Es que a pie ¡Epa! Veanlo, veanlo Lo asusté, Nico Pero mira esta cantidad de trancón Pues bueno, amigos Esto ha sido toda esta gran locura Del día de hoy Vean yo que había corralado A ver, vamos a matar a todas estas personas ¡Epa! ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó? Tome, tome, tome Hágale, Guzzi Hágale, Guzzi Vamos, Guzzi No, no vi lo mejor No me la puedo creer No vi lo mejor Ahí viene Nico Nico No, ya no No, ya no puedo Ok Entonces, amigos Esto ha sido toda esta nueva locura del día de hoy Nos vemos en la próxima La penitencia para Guzzi Por haber matado a Falechito Y Panico también Por haber hecho explotar el carro Obvio Oiga, ¿quién me está disparando? Ahí estamos Vea, vea, vea Esos policías sí son traicioneros Traicionan a los amigos Vean, amigos Vea, vea, vea Vea cómo me enfrento a toda la policía ¿Usted también quiere? Uy, llevo ese carro más baleado A ver, a ver, a ver Ese carro es todoterreno Ahí donde lo ven Yo lo obligo a hacer todoterreno Pues bueno, amigos Esto ha sido todo Adiós Nico Adiós Guzzi Nos vemos en la próxima Ay, hijo de madre Esperen que ya el carrito Como que se me va a quedar aquí atascado Y listo Vean, aquí vamos No me pueden Aunque ya voy más pinchado Vean Vean cómo voy por el barro Vean cómo voy Ah, es que no les digo Que esto es todoterreno Adiós, amigos Até, man yllio Adiós iz Adiós Adiós Do